En este vídeo te vamos a mostrar cómo arrancar la máquina del dinero gracias al exchange de Binance ya que recientemente acaban de lanzar un nuevo launch pool, se trata de la moneda Tone Coin, la moneda de Telegram además de generar esta moneda por hacer staking con nuestros BNB o FD USD también tenemos en Binance Super Earn para generar todavía más criptomonedas Tone por si esto fuera poco, además vamos a sortear 10 dólares para una persona de la comunidad de Satoshi Factory vamos a explicar al final del vídeo cómo puedes participar en este sorteo, es realmente muy fácil y lo vamos a incorporar a todos los nuevos vídeos, así que no me voy a enrollar mucho más te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos así que bien, ayer mismo ya anunciaron este nuevo launch pool, llevamos dos meses sin tener launch pools activos dentro de Binance esto es un indicador de que el mercado está arrancando motores ya que cuando vemos este tipo de acciones gracias a los exchanges, pues generalmente son síntomas bastante inequívocos en este caso tenemos el launch pool de la criptomoneda de Tone, la criptomoneda de Telegram Telegram es un ecosistema con más de mil millones de usuarios activos por lo que realmente esta moneda tiene un potencial a futuro brutal porque la utilidad que tiene es completamente tangible y completamente real aquí tenemos las instrucciones oficiales gracias al exchange de Binance, es el post oficial que nos facilitaron ayer mismo aquí tenemos el detalle de los dos pools en los cuales podemos generar esta criptomoneda de Tone de forma totalmente gratis por un lado tenemos el pool de BNB, el token nativo del exchange de Binance y por otro lado tenemos el pool de FDUSD, una criptomoneda ligada al valor del dólar por lo que siempre van a mantener la paridad con el dólar adicionalmente tenemos también este Tone Super Earn para generar también retornos extra o recompensas extra de la criptomoneda de Tone ahora lo veremos todo paso a paso porque realmente es muy fácil y sobre todo es dinero gratis únicamente por delegar aquí nuestras criptomonedas he dicho delegar porque podemos delegarlas y podemos recuperarlas en el momento que nosotros queramos ya que no estamos expuestos a ningún tipo de bloqueo podemos recuperarlas en el momento que nosotros queramos para poder participar en este tipo de launch pool necesitas tener una cuenta creada y verificada en Binance y además adicionalmente tenemos esta promoción de cripto limonada con la cual te puedes llevar 10 dólares totalmente gratis te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo para que puedas participar y llevarte estos 10 dólares extra es muy fácil y tienes aquí todas las instrucciones de forma detallada para crear la cuenta debes introducir tu número de teléfono o correo electrónico o por otro lado puedes vincularla directamente con tu cuenta de Google o de Apple aceptas términos y condiciones, le das a siguiente y listo debes verificarla y a continuación ya podrás utilizar tu cuenta de Binance una vez inicies la sesión para encontrar la sección de launch pool es muy fácil, en la pestaña de más aquí dentro tenemos launch pool y launchpad clicamos en esta opción y nos lleva directamente a todos los proyectos que han sido lanzados y en este caso a mí particularmente no sé por qué me está dando un error ya que he visto que hay dos pools, lo hice claramente en el post oficial tenemos el pool de FDUSD y también tenemos el de BNB pero a mí en particular no sé qué me está pasando que solamente me aparece el pool de BNB en cualquier caso no te preocupes porque es exactamente igual el funcionamiento tanto para el de BNB como para el de FDUSD pero en cualquier caso también va a ser más rentable el de BNB siempre son mucho más rentables los de BNB si vamos otra vez a las instrucciones oficiales aquí nos indica la cantidad o el porcentaje que van a repartir dentro del pool de BNB que es un 85% del total y en el de FDUSD va a ser un total del 15% el total de tokens que se van a repartir son de 7.650.000 tokens ton por lo que bueno en cualquier caso si tienes dólares los puedes poner a trabajar sin ningún tipo de problema en este caso vamos a explicarlo ya que realmente es exactamente igual el funcionamiento para ambos de los pools tenemos todavía para poder participar 19 días, 5 horas y 58 minutos en este caso este launch pool ha sido muchísimo más largo, más pronunciado ya que normalmente los últimos que hemos tenido en Binance han sido de 3, 5, 7 días más o menos como máximo en este caso han puesto un total de 20 días con lo que pues bueno podemos tener aquí nuestros BNBs delegados y directamente pues estaremos generando las recompensas vamos a ver todo aquí a grandes rasgos por ejemplo aquí tenemos Tonecoin que es la moneda que vamos a ganar es una blockchain k1 es la blockchain de Telegram como ya hemos indicado aquí tenemos su sitio web oficial ¿vale? podemos entrar a ton.org y nos va a explicar todo como funciona si queremos empezar a construir dentro de esta blockchain etcétera, etcétera ¿vale? tenemos toda la información oficial no voy a profundizar en esta parte también tenemos por aquí el white paper Tone, informe de investigación, reglas detalladas y tutorial del launch pool en este caso yo estoy participando con 4,17 BNB y me está generando ya directamente las recompensas en la criptomoneda de Tone puedo recoger los airdrops tal y como nos indica en este botoncito y automáticamente esta cantidad de Tone pues pasará a mi billetera de Spot ya podría venderla, ya podría hacer lo que quisiera con ella ¿vale? es completamente mío le vamos a recoger airdrops y listo tenemos aquí los tokens BNB con los que podríamos también desbloquearlos en el momento que nosotros queramos ¿vale? por ejemplo le daríamos a máximo le daríamos a desbloquear y automáticamente también pasarían a nuestra billetera de Spot este 1,1 no me se está desbloqueando porque lo tengo en staking bloqueado por lo que estoy generando tanto BNB por la parte del staking como también en esta parte estoy generando la criptomoneda de ToneCoin tendría que ir a Earn, a staking bloqueado y desbloquearlo no lo voy a hacer porque me interesa tenerlo allí porque estoy recibiendo otras recompensas de otros airdrops y demás te dejamos un vídeo por aquí arriba de Megadrop dentro de Binance ya que utilizando la billetera de Web3 de Binance están repartiendo muchos otros airdrops pues es muy interesante para bloquear los BNB pues simplemente le damos aquí a bloquear introducimos la cantidad que queramos en mi caso va a ser 3,078 que es el total que tengo ahora mismo en Spot le damos a bloquear y listo seguimos generando las recompensas en la criptomoneda de Tone hemos reclamado esta pequeña parte que ya la tenemos en Spot ahora viene la segunda parte para seguir generando que para ello debemos ir a la pestaña de Earn y aquí dentro nos va a aparecer el anuncio aquí lo tenemos de Binance Super Earn en este caso lo han lanzado también junto al Launchpool para que la gente aproveche y meta aquí sus Tone entonces vamos a seleccionar esta pestaña y nos lleva a esta ventana para suscribirnos tenemos aquí en gris no sé si me va a dejar suscribirme creo que todavía no está activo en esta opción que quedará bloqueado durante 20 días vamos a intentarlo con el máximo que tenemos ahora mismo tengo 2,19 Tones en mi billetera de Spot vamos a darle a confirmar, aceptamos todos los términos y condiciones y le damos a confirmar vamos a ver si me deja, parece ser que no este proyecto está deshabilitado de momento así que vamos a dejarlo en flexible en este caso sí que lo vamos a poder desbloquear cuando queramos y esperaremos un poco a ver si lo activan creo que todavía no está activo pero como puedes ver nos da un 300% de rentabilidad durante estos 20 días con esto el exchange de Binance lo que busca es que mucha gente deposite aquí sus Tones y con esto están jugando con el volumen o más bien con el valor de muchas personas que van a bloquear pues al final valor durante 20 días creo que lo van a activar en los próximos días no lo pone claramente porque de momento aquí abajo nos indica flexible o 20 días nos dice el 300% pero vale aquí lo tenemos está en Coming Zone esto no lo había visto quedan 11 horas y 35 minutos para que se active y podamos meter aquí nuestros Token Stone tengo otros en el exchange de gate.io ya que fue listada anteriormente y creo que tengo otros en Bybit si no recuerdo mal y los voy a enviar todos aquí para aprovechar este APR de 300% por esto decíamos lo de la máquina del dinero porque estamos ganando por la opción de Launch Pool y todo lo que vayamos generando allí lo vamos a ir metiendo directamente en esta opción de Super Earn para seguir maximizando los ingresos o las recompensas en este caso con la criptomoneda de Tone así que de momento lo vamos a dejar en este punto como acabas de ver realmente es súper fácil aprovechar esta oportunidad tenemos 20 días por delante para ir generando la criptomoneda Tone de forma totalmente gratis ya sea por nuestros dólares o por nuestros BNB si tienes cualquier tipo de duda cualquier sugerencia o cualquier inquietud por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también tienes nuestro canal y grupo de Telegram aquí siempre compartimos estas promociones también airdrops y mucha información relevante para la comunidad antes de realizar los vídeos por ejemplo ayer mismo hicimos un directo en el cual te mostrábamos el potencial que tiene el token del exchange de CoinEx vale es un token nativo con el cual podemos participar en airdrops y en promociones parecidas a la que acabamos de ver y ahora mismo está en un precio bastante bastante considerable aquí abajo también tenemos un post que hemos hecho hoy mismo con un cuestionario un aprende y gana también dentro del exchange de CoinEx es un airdrop de una criptomoneda que también me ha parecido bastante interesante representa como las acciones de minería de una empresa de minería por lo que me ha parecido muy interesante simplemente por participar tienes aquí las tres preguntas o más bien las tres respuestas a el pequeño cuestionario con lo que puedes crear una cuenta sin caice puedes también entrar a la estación de airdrops participar solo tienes que mover 100 dólares de volumen y responder a estas tres simples preguntas que además tienes aquí en nuestro canal y grupo de Telegram las respuestas te animo a que lo aproveches porque es dinero totalmente gratis y ahora ya sí, si quieres participar en el sorteo de 10 dólares que vamos a hacer en cada vídeo para nuestra comunidad tan solo debes estar suscrito a nuestro canal de YouTube dejarte un super like y un comentario en este vídeo dándonos tu opinión respecto a la criptomoneda de Ton tiene que ser un comentario que no parezca de un bot un comentario simple, cúrate un poquito tu opinión porque de esta forma pues el algoritmo de YouTube nos va a ayudar para que llegue a más personas por último tan solo debes estar suscrito también a nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí anunciaremos a los ganadores en este caso los 10 dólares de este vídeo los repartiremos cuando finalice el staking de Ton cuando finalice el launch pool de Ton dentro de 20 días prácticamente lo vamos a hacer en todos los vídeos por lo que estate atento porque se van a repartir muchas recompensas para nuestra comunidad ahora ya sí me despido espero que te haya gustado el vídeo si es así pues como siempre déjate un super like suscríbete si aún no lo estás espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video